Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, porque hoy voy a hablarles de las 10 modas que para mí son lo suficientemente absurdas como para estar en este top. Y que por lo mismo te recomiendo que le pongas un ojo y me des tu opinión, porque quiero que me digas si a ti te encanta, como a todo el mundo le han encantado las botas de Astro Boy. Lo siento si tienes gustos malos, pero vamos a hablar de eso, incluso vamos a hablar de los horribles skinny jeans, de usar crocs y de nuevo, las botas de Astro Boy. ¿Qué ves con eso? Si te interesa, empecemos. Entre las bodas más completamente absurdas es la de las botas rojas de Astro Boy, neta. ¿Qué onda con estas botas? De verdad, por más del mundo no las vi venir y neta, también por más que les veo no les encuentro lo funcional, neta. ¿Te quieres subir a un carro? No puedes. ¿Quieres usar una bici? No puedes. ¿Quieres caminar un rato? Te cansas. Pero sí, se los digo, creo que están más cargadas de nostalgia estas botas que el del verdadero hecho de cumplir su función como calzado. Y esto yo lo entiendo perfecto, entiendo perfecto el marketing, de eso me dedico. Pero no entiendo a la gente que va y se mete, se gasta sus 350 dólares, que es lo que cuestan estas botas de Astro Boy. Cuando, mi hermano, no estás comprando algo que realmente vas a usar, es como cuando compras un Lego, lo armas y lo dejas en tu estante. Eso es lo que muchos están haciendo con esas botas, pero mis hermanos, sacarlos a la calle, cuidado, porque no están comprando algo que van a usar. Son cero cómodas, te prometo, no vas a lucir como un chico con estilo, sino todo lo contrario. Vas a lucir como un fashion victim, yo creo que esa es la palabra. Y te vas a quedar con unas botas que van a terminar arrombadas en tu casa, que nunca más vas a volver a utilizar más allá después de haber grabado ese TikTok. Entonces, mis hermanos, neta, no valen la pena. Otra moda que no sé de dónde llegó, no la vi venir, tiene que ver con la moda de las botas banqueras en los outfits masculinos. Y locos, ¿qué onda? En mi opinión, creo que hay muchas más opciones de calzado que son más cómodas, con mucho más imagen y con mucho más estilo, y más actualizadas al estilo de hoy en día. Y la verdad, mis hermanos, me gusta mucho más cómo se miran unas Chelsea boots que te dan un estilo y un diseño muy elegante y minimalista. Además de que, bueno, suelen ser muy cómodas y quedan con una gran variedad de tuercos. O las comeback boots, que se han vuelto una tendencia popular en los últimos años. O incluso llevar tenis, o si quieres tus Jordan, o zapatos, o Loeffers, Oxford. Pero, mis hermanos, realmente, piénsenlo dos veces con ir a comprarse unas botas vaqueras para traerlas en su día a día. Y más, les digo, no sean ese fashion victim que puedes llegar a ser. Fast fashion, en mi opinión, ha transformado la industria de la moda radicalmente en las últimas décadas. Pero, mis hermanos, yo diría especialmente en la última década. ¿Cómo no hacerlo con empresas como Inditex de Amancio Ortega o Shane? Que están liderando el mercado de ropa a nivel mundial, mis hermanos. Están sacando toneladas y toneladas de ropa. Y tienen una superproducción muy rápida y muy masiva. Y que quede claro, está en las peores condiciones, más precarias, casi de esclavitud. Para poder dar la posibilidad de tener precios tan, tan bajos. Y se los digo yo que me dedico a la industria de la ropa. Pero, miren, yo sé, aunque siempre o casi siempre puede parecer muy tentador comprar ropa a esos precios súper económicos. Que están, o que parecen absurdos. Y más aún, si esta ropa está en tendencia. Pero, algo que podemos hacer en lugar de contribuir a la cultura del fast fashion. Es considerar nuestro propio consumo. Tratar de hacerlo mucho más responsable. Comprar prendas de calidad que te pueden durar mucho más tiempo. Y una marca que vale la pena mencionar en este contexto es Porter. Porque se dedica a crear prendas básicas de alta duración, de gran calidad. Con materiales sostenibles, una producción ética y obviamente mexicana. Mis hermanos, las Porter Pro, que son la estrella de la marca. Están hechas con un algodón orgánico, que están hechas con manos mexicanas. De verdad, mis hermanos, les estamos metiendo la mejor calidad. Y esto únicamente significa que tú estás invirtiendo en ropa que te va a durar más tiempo. Y que al ser esenciales, se van a estar adaptando a diferentes estilos de vestimenta. Y mis hermanos, tengan en mente. El fast fashion tiene un impacto muy negativo en el medio ambiente. Así como también la calidad de vida de los trabajadores que, hijo, ya le mencionemos. Así que cuando puedan, opten por marcas como Porter, que se centran en la producción ética y sostenible de estos productos. Y es que, mis hermanos, con un aporte, sabes que estás invirtiendo en prendas de alta calidad, curaderas. Y estás fomentando una cultura de moda mucho más sustentable y más sostenible. Así que, mis hermanos, si quieren probar Porter y las mejores playeras, disfrutar dejando aquí en la página para que vayan en la cheque. La moda de pintarse las uñas. ¿Ustedes qué dicen? La neta, yo no sé, pero solo sé que en los últimos años, sí ha habido una tendencia muy creciente de hombres por pintarse las uñas de las manos. Pero más como una forma de expresión personal y de construcción social y de alofrones de género tradicionales. Y es que yo creo que ahí es el tema que me agrada, es el tema que sí me gusta. Porque pintarse las uñas, al menos, no es para mí. Y tal vez es una moda que no es para todos. Personalmente les digo, entiendo por qué muchos hombres se pueden pintar las uñas. Pero que incluso puede ser una forma de demostrar tu creatividad, tu personalidad o una faceta. Pero, pues, simplemente pensar eso de pintarme las uñas creo que no es para mí. ¿Es para ustedes? Déjenme en los comentarios. ¿Qué dicen de la tendencia de llevar lentes plateados que muchos llaman de este ternextre? Neta, mis hermanos, esta es una tendencia que la neta es eso. Una tendencia. Le veo que no va a durar si no es que ya murió. Porque la neta es que no añade nada de estética a tu look. Más allá de sí ser un elemento que busca proponer. Creo que solo se queda en eso, en estar proponiendo. Entonces, yo al menos, y te recomiendo que pienses dos veces en estar comprado, gastando tu dinero en ese tipo de gafas. Que es una tendencia que está muy mala y que ya pasa. Pantone. Pantone cada año saca lo que para ellos va a ser el color del año. Pero este año tocó el viva magenta. Que el color magenta y la neta, no he visto nada de eso. Digo, tampoco es como que años anteriores se hayan popularizado suficiente a los colores que ellos mencionaban. Que digo, no es de ley que se popularicen. Pero en mí ya me cansó que Pantone atine o trate de predecir colores y la neta no les esté atinando. Así que no, no compren ropa por colores de moda que únicamente van a ser en tendencia. Mejor dediquense ustedes a complementar su guardarropa con colores básicos, esenciales y se lo pueden hacer en porte mejor. Una moda que se ha vuelto más que una ola es un tsunami. Son los Jordan 1 High. Que ojo, me gustan porque ha sido un par de tenis básicos durante décadas, que ya ha durado muchísimos años. Pero sin embargo, siento que el marketing ya está exagerando esa tendencia o este gusto. Porque le están dando el mercado con una pelísima variedad de tenis en una pelísima variedad de colores. Y no sé, locos. Me gustaría saber en los últimos años cuántos colorways ha sacado Nike. Esto es Jordan 1. Que realmente han perdido completamente mi atención. Y muchas de las personas con las que he tenido este tipo de diálogo en cuanto a los sneakers. Esto es Jordan y su colorway. Me dicen que ya, se pasó de lanza. Y que realmente poca atención la gente le está prestando a estos pares. Solo te digo, cuidado si tú eres revendedor de tenis. Porque podrías estar perdiendo mucho dinero ahí para el lado. Porque están viniendo tantos pares, tantos tenis. Que se termina saturando el mercado. Entonces, a no haber tanta oferta, a no haber tanta demanda. Una moda que ya va de salida. Y que bueno fueron los trajes oversized. Esta fue una tendencia bastante popular por allá en los años 80. Pero si bien esa tendencia se ha intentado revivir en este año 2022, 2023. Pero parece ser que no ha sido lo suficientemente buena para convencer a la mayoría de la gente. Y digo, se quedan algunas cosas como pantalones oversized. Pero es que hoy en día, en pleno 2023. A diferencia de las modas de los 80. La mayoría de las personas hoy en día prefieren un fit más ajustado a estarlo llevando en oversized. Hablando de trajes. Quieren algo que sea a tu medida. Que te haga lucir elegante, sofisticado. Pero sí, que bueno que hiciste trajeando esta moda de lado. Dos modas que para mí son completamente absurdos. Es, primero los crocs. Neta, ¿en qué mundo los crocs se volvieron tendencia? Me gustaría saber. Pero otra tendencia son los pantalones skinny. Aquí te digo, si los quieres llevar mega embarrados. Mis hermanos, piensen por favor dos veces. A menos que tengas las piernas muy delgadas como popotitos. Ahí sí, está bien, te lo paso. Pero, híjole. Si tienes unas piernas anchas, normales. No recomiendo mucho los skinny jeans y menos los crocs. Pero bueno mis hermanos, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, les agradecería que me ayuden dando like al video. Compartiendo y suscribiéndose. Para que cada semana te lleguen los videos que te estoy subiendo. Y también te voy a dejar por esta parte de la pantalla. Un video que te recomiendo que esté que te va a gustar. Yo me despido. Te quiero un chingo. No olvides checar las playeras por ti. Te las voy a dejar aquí en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Bye.